Oigan que será que están haciendo los antiderechos No sé pero de seguro están salvando el mundo de esas cagadas son derechos Ahora dinos donde está Karen o conocerás a mamá Coco No traicionaré a la salvadora de la humanidad Ah bueno entonces te irás al infierno junto con tus cagadas con derechos Ahora quieres otra putisa o nos dices donde está Karen No voy a traicionar a la mejor Karen la que salvará y gobernará el mundo Ah bueno tú lo pediste te irás y te pudrirás en el infierno maldita cagada Karen según algunos testigos vieron como los antiderechos mataron a nuestros miembros más leales Amor la guerra acaba de iniciar ellos se lo buscaron y los mataremos por matar a gente inocente que nunca hizo nada malo Preparen todo una cagada confesó que Karen inició la guerra Preparen a los niños denles las armas y subarlos a los carros Si los niños mueren Karen lo pagará muy caro